Más País, PNV, Bildu, PDCAT y Compromís han insistido este martes en que es urgente reformar la figura de la inviolabilidad del Rey después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo se haya amparado en ella para cerrar las diligencias que abrió sobre la fortuna de Juan Carlos I. Así lo han puesto de manifiesto los portavoces de estas formaciones en las ruedas de prensa que han ofrecido en el Congreso. En primer lugar, el señor Juan Carlos I nos debe explicaciones a todos los españoles. Pero en segundo lugar, y esta es una cuestión que nos debería preocupar por igual a monárquicos y a republicanos, España no ha hecho ninguna modificación legal para que algo así no vuelva a suceder. La inviolabilidad tal y como ha sido concebida por la doctrina no era propia de un Estado democrático. El que al jefe del Estado no se le pueda juzgar por absolutamente nada, que era lo que venía a decir la doctrina de esa interpretación de inviolabilidad, pues a mí me parecía, siempre lo he dicho. Y lo he dicho desde la tribuna del Congreso en innumerables ocasiones. Una anomalía absoluta con respecto a lo que es un Estado democrático. El Rey Emérito, que ha sido presentado durante décadas como el primero de los españoles, ha demostrado ser el último de los mismos cuando de pagar Hacienda lo que debe se trata. Su texto reconoce que estaba esperando el archivo por parte de la Fiscalía y por tanto desmonta todo su relato anterior de que no venía porque no quería. Además, PDCAT ha remarcado que la inviolabilidad carece de sentido. Por su parte, Compromís también ha pedido suprimir el término disminuidos de la Carta Magna. Desde Ciudadanos han asegurado que no cerrarían la puerta a reformarlo relativo a la inviolabilidad, aunque han señalado como prioritaria la reforma de la Constitución para eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono.